Vamos a volver con Luciana que está hoy en modo universitario, estaba en la UNL, en el rectorado, ahora está en la UTN, en la Facultad Regional Santa Fe de la UTN porque allí se está desarrollando una campaña de recolección de sangre. Contanos, Luciana. A ver si nos escucha. Luciana. Ah, a ver si nos está escuchando. Ya estaremos con ella, a ver si nos escucha. Vemos allí que están realizando parte de esta colecta, es una jornada de donación de la Universidad Tecnológica allí en Santa Fe. Hasta las 12, hasta la primera hora del mediodía van a estar allí realizando esta colecta, esta jornada. ¿Qué tiene que ver con las colectas que se realizan habitualmente en distintos ámbitos, justamente para invitar a la comunidad a sumarse a esto que significa nada más y nada menos que donar vida? Porque donar sangre es donar vida. Siempre es importante, sobre todo para los bancos que necesitan en muchas oportunidades los hospitales públicos, por ejemplo, para realizar transfusiones, para realizar operaciones. Cuando hay que hacer algún tipo también de una jornada de trasplante un poco más compleja, que se necesita sangre de distintos factores. Y es por eso que es importante. Es importante. ¿Está Luciana ahí? Sí. A ver si Luciana nos escucha. Estamos aquí en lo que es la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, donde se está llevando adelante una nueva campaña de donación de sangre organizada por el Cudaio. Destacando una vez más que donando sangre podemos salvar vidas. Aquí estamos observando que ya hay personas donando esta donación que ha comenzado cerca de las 8 de la mañana y que va a permanecer aquí hasta las 12 del mediodía. Nosotros estamos junto a Constanza Castelano, justamente, de Cudaio. Bueno, una nueva donación aquí que ha tenido una respuesta positiva de la gente. Sí, muchas gracias por estar ustedes y ayudarnos con la promoción y la información. Estamos acá, como dijiste, en la UTN hasta las 12 hoy, haciendo una campaña de donación voluntaria de sangre. ¿Qué es lo que necesitamos a la hora de donar sangre? Ser entre 18 y 60 años, tener buena salud en lo posible. Si están tomando alguna medicación pueden acercarse y sacarse las dudas. Hipertensos diabéticos que toman medicación pueden donar sangre, pesar más de 50 kilos, traer el DNI y desayunar. No es necesario venir en ayunas para la donación. Y siempre es importante, ¿no?, mantener el banco de sangre. Hemos pasado por lo que fue la pandemia, donde no hubo donaciones, pero siempre en cada lugar al cual van a ustedes, la gente responde bien. Sí, nosotros en pandemia también hicimos colectas de sangre. Eran con turnos, que por eso nosotros adaptamos esa situación de turnos, porque nos pareció más cómodo para el donante poder atenderlo sin necesidad de aglomeración de sangre, de personas, perdón. Y la sangre, como vos dijiste, siempre es necesaria. Siempre están las personas que la necesitan, accidentes, personas que tienen algún trastorno en la sangre, alguna leucemia, coagulopatías, hemorragias. O sea, siempre es necesario la sangre y, a su vez, de la única forma que la podemos obtener es con la donación de una persona de su tiempo, un ratito, para poder ayudar a muchas personas. Hemos visto que todo el proceso es sumamente rápido. Quienes lo han hecho es indoloro, así que siempre es importante, ¿no?, mantener esa premisa de poder ayudar a otros en poquitos minutos. Tal cual. Es disponer de un ratito, se hace una inscripción en la parte de administración, luego se hace la entrevista médica, donde se preguntan algunas situaciones para saber que están aptos, que no estén enfermos, que no hayan estado con fiebre, por ejemplo, que no estén tomando algún antibiótico. Después se hace la extracción en sí y después pueden desayunar. Bueno, todas las personas pueden ir viendo a dónde va a ser la siguiente campaña a través de las redes de Cudayo. ¿Aquí en Santa Fe y en Rosario ya tienen prevista la próxima? Sí, nosotros en la página de Cudayo están los links para que se puedan anotar. Nosotros la semana que viene vamos a estar en la Escuela Inmaculada, vamos a ir a Esperanza, en junio ya tenemos programado, y también a Ciencias Económicas, a Ingeniería, al Consejo Municipal, a todos los lugares donde nos invitan, ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias, Constanza. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, ahí teníamos entonces la palabra de Constanza de Cudayo. Y vamos a ver si se anima a ella que, por lo que escuchábamos, no es la primera vez que dona sangre. No, no es la primera vez. Esta ya es la tercera. ¿Cuál es tu nombre? Joaquina. Bueno, entonces es una manera de... Lo entendiste como una manera de ayudar a las demás personas. Sí, correcto. ¿No duele en absoluto? No, no duele en absoluto. Es solamente la impresión de una aguja, pero más que eso, la verdad que no. Bueno, entonces le recomendás a la gente que por ahí está viendo esta nota, de poder donar unos minutitos de tu tiempo y donas sangre. Sí, todo lo que sea para ayudar a otra persona, ya sea ajena o sea un familiar, lo que sea, la verdad que te vas a sentir bien. Te vas a sentir bien saber que podés ayudar a alguien. Muchas gracias. A vos. Bueno, ahí teníamos también la palabra de una de las chicas que en este momento está donando. También hay otras personas que ya han donado y ahora se están recuperando, consumiendo un tecito, un cafecito, hay masitas también. Así que, bueno, recordar que esto continúa hasta las 12 del mediodía aquí en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, pero que también se va a replicar en otros puntos de la ciudad y en otros puntos de la provincia y que ustedes pueden acceder a esa información ingresando a lo que es las redes sociales de Cudaio. Gracias, Luciana. También buen fin de semana para vos, para Florencia, que está en la cámara. Para nosotros seguramente vamos a ir también contando cuando sean las otras campañas y colectas de recolección de sangre, porque además junio es el mes de la donación de la sangre voluntaria, así que es importante mantener ese mensaje.